... Es uno de los actos del día relacionado con el anticipo de lo que ocurrirá mañana por el Día del Trabajador. El PJ de la Provincia de Buenos Aires se reunió en Provincia de Buenos Aires y Máximo Kirchner fue el orador principal del encuentro junto con el sindicalismo. Hubo 600 representantes de los 135 municipios bonaerenses y así transcurría el acto en Ramallo. En vísperas del Día del Trabajador, una importante concurrencia se dio cita aquí en Varadero, en el sindicato de Luz y Fuerza, para participar de la convocatoria del PJ bonaerense con dirigentes sindicales de los 135 distritos para hablar de distintos temas que tienen que ver con el quehacer nacional y también con la problemática de los trabajadores. El acto de cierre estuvo a cargo del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner. Los trabajadores y las trabajadoras, no sólo en los lugares donde se corría peligro producto de la enfermedad, sino también cediendo parte de sus ingresos. El Estado poniendo recursos para que esos empresarios que ya recibían la ayuda de sus trabajadores pudieran sobrellevar de mejor manera y ahora falta que el tercer actor diga presente en la sociedad y la Argentina de una buena vez por todas. Porque si no, miren qué fácil. El laburante pone el salario, el Estado pone el ATP y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui. Y de repente nos encontramos que tampoco pareciera que se les puede decir nada. Que si uno cuenta estas cosas pareciera que fuera una persona conflictiva, que hay que agachar la cabeza porque son el poder económico y te pueden hacer esto y te pueden hacer lo otro. Y entonces, ¿por qué? Y para qué los trabajadores y trabajadoras le dieron esa mano a sus empresas. Y entonces, ¿por qué el Estado dijo presente? Porque en tanto el Estado y los ciudadanos y ciudadanas argentinas que trabajan reconocen la importancia de tener un empresariado nacional que se desarrolle, una pyme que avance. Es hora que el sector financiero y los empresarios argentinos reconozcan que en la Argentina también hay argentinos y argentinas que necesitan que no pongan cara de distraídos. Entonces a uno le llama la atención, que a mí me llama poderosamente la atención y lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque lo escucho que lo dicen en los medios. ¿Cómo que nuestro Ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se involucra en estas disputas de poder? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Había, creo que era un ex-canciller argentino que decía que cuando estas cosas suceden, yo no me involucro, dejo que todo suceda. que en el océano nada le prohíbe al krill comerse la ballena, pero que finalmente siempre es la ballena la que se coma el krill. Es entonces ahí donde debe aparecer el Estado para que eso no suceda. Gracias. 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 Gracias.